Yo siempre digo que el primer día de clases y este acto creo que son uno de los momentos más felices que tenemos toda una comunidad educativa. El primer día es por reencontrarnos, por tener proyectos nuevos, por tener nuevas metas, nuevos objetivos, pero que a lo largo del año a veces se van tornando un poquito pesadas el cansancio nos va invadiendo, el compromiso, las exigencias por hacer las cosas de la mejor manera posible y a veces perdemos esa posibilidad de poder disfrutar de todo esto. Nuestra institución educativa cuando seleccionamos las fotos para el institucional cuenta con muchísimos proyectos, muchos propios, muchos que emanan del Ministerio de Educación y tratamos de cumplir con cada uno de ellos de la mejor manera posible. Y en cada una de esas actividades hay un factor muy importante. que la escuela cuente con personal comprometido, no hay otra recena, que los chicos quieran a su escuela y que los papás, las autoridades, nos acompañen. Nosotros este año, a través de las clases abiertas, de los actos, de la conocida escuela escolar, muchísimas veces hemos convocado y a veces hasta con un poco de temor de decir tal vez estamos molestados. Pero ustedes vienen y se acercan y lo hacen una y otra vez y a nosotros nos queda la tranquilidad de que lo hacen conjunto porque cada vez que nos despedimos lo hacemos con gratitud y lo hacemos con un gran gusto. Así que confío que ustedes cada vez que vienen a la escuela lo hacen con satisfacción. Digo un día feliz porque empiezan las vacaciones. En esta altura del año estamos todos un poquito cansados. Los chicos de séptimo que desean ser grandes, dejar el barroco con los blancos y comenzar una nueva etapa. Tanto la señora Elena como yo, en cada una de las reuniones de padres hizo una evaluación del año escolar. Se dijeron muchas cosas, se agradeció, se resaltó, se pidió, se recomendó. Creo que no es necesario que en este momento lo hagamos. Ya lloramos, ya nos abrazamos, ya reímos. No quiero dejar de reconocer la labor que repisa el grupo de papás de la Asociación Comeradora y Educación de Madres donde las obras están a la vista de todos. Y quiero nombrar de manera muy especial a las que siempre vienen, que tienen casi existencia perfecta, que son las jubiladas, que son las docentes y exdirectoras de la escuela. Las reconocemos porque sabemos que cada vez que la escuela presenta un proyecto, ustedes están ahí. Y son otro evaluante que tiene nuestra querida escuela. Gracias. 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 Gracias.